Abogado, espera que hoy día salga a prisión su hermano. El clima que hay no lo veo fácil. Diez días en prisión preventiva. La defensa de Luis Hermosilla buscaba revertir este escenario en la Corte de Apelaciones. Piensa que estamos peleando con el Presidente de la República, con la Ministra del Interior, con el Ministro de Justicia. Suena de repente más, no es cierto, una especie de cerrona, más que un juicio. Definitivamente hay un doble estándar. O sea, hay prisiones preventivas que se pueden comentar y hay otras que no. El silencio y la omisión no es un buen camino. Peligro de fuga y poner en riesgo el éxito de la investigación son los argumentos que lo mantienen con esta medida cautelar. Pero del caso audio, estos últimos días se desprendieron nuevas aristas relacionadas con el abogado. Más de 700.000 chats que amenazan con destapar episodios que podrían ser constitutivos de delitos, además de nuevos cuestionamientos al actuar del imputado. Vamos a publicar los listados. Mire, hubo tal juez, tal fiscal, hubo tal ministro que tuvo en tal momento determinados contactos. Vamos a ver la fecha. Si ellos nos dan la versión en detalle o hay algo que corregir, nosotros entregaremos el resto. Como se está defendiendo al hermano, se pierde la capacidad objetiva que debe tener todo profesional en su gestión. El Ministerio Público a su vez tiene la obligación de entregarle al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes que digan relación con indicios de la comisión de delitos. Posible tráfico de influencia que complica un variopinto de figuras públicas mencionadas directa e indirectamente. Ya cayeron en prisión preventiva los hermanos Sauer. Pasó lo mismo con el exdirector de la PDI. Será citado a declarar Antonio Jalaf por los polémicos nexos entre Hermosilla y Grupo Patio. La lista sigue. La ex conductora Tonka Tomisic, el ex fiscal Manuel Guerra y podrían haber próximos en esta lista de citaciones por eventuales vínculos con el abogado. Como los ex secretarios de Estado Andrés Chadwick, Felipe Ward y el actual ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus. No extrañe este chantaje y este matanaje porque finalmente son una mafia. Se hace absolutamente necesario que todas las partes tengamos acceso a toda la evidencia, que permita que la investigación se desarrolle con toda transparencia. Y si pensábamos que este entramado quedó acá, no fue así. Año 2022. Plena votación en el Senado para elegir a su nuevo fiscal nacional. Nuevamente Hermosilla y el abogado Francisco Férez. Trabajador del Grupo Patio en esa fecha planificaban cómo conseguir la elección de José Morales para el cargo. ¿Tienes alguna novedad sobre elección fiscal? El gobierno sin decisión aún. Yo veo el lunes con un café a dos ministras, muy peleado y dividido en senadores. ¿Tú tienes algo nuevo? Que Lizalde se está jugando a mil por Valencia. La mención al actual ministro de la CECPRES y la misteriosa referencia a otras integrantes del gabinete enredaron al gobierno. En aquel tiempo yo era senador y no ministro de Estado. En segundo lugar, conforme lo acreditan mis votaciones, apoyé siempre las propuestas del presidente de la República. Y en la tercera votación me abstuve. No voté por el señor Valencia, señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Desde Palacio descartaron intercambios de WhatsApp entre Álvaro Lizalde, Carolina Toa, Ana Lío Uriarte y también de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, con Luis Hermosilla. Tenemos tranquilidad de la regularidad de los procesos de nombramiento. La participación de abogados en procesos de nominación, de autoridades en las cuales intervienen poderes públicos e institucionales, es una posición de exposición a conflictos de interés evidente. Que para que seamos completamente transparentes, para que exista conflicto de interés, no necesita que usted está cometiendo un delito. Esto se hacía en forma más o menos pública, recurrían fiscales a esto, recurrían ministros de corte, etc. Y Luis por lejos no era el único que había. Una lista de personajes que será conocida en los próximos días. Mientras tanto, Luis Hermosilla deberá seguir en prisión, luego que la corte de apelaciones rechazara modificar su medida cautelar y la de la otra protagonista del caso audio, Leonardo Villalobos.